Perdón amores, es que esto se desconectó porque, pues qué les digo, hay mala señal a veces. Ya, ahora que María se vuelva a conectar. Mientras tanto, a ver María que se conecte de nuevo. Vuelvanse a conectar todos, vuelvanse a conectar todos. María, conéctate. Ahí se va a conectar María Bernal ahorita, eh, para que sepan amores. Déjenme que se conecte. María Bernal, yo creo que se está calentando mucho mi tele. Creo que sí. Creo que voy a tener que cambiar el lugar. Espérense que creo que se está calentando aquí, andale, ahí está mejor. Creo que ahí está mejor. Creo que ahí está mejor, ¿no? Porque se está calentando el teléfono. A ver, ¿dónde está mi María Bernal? María, conéctate. Fabi, ahí estás. Estoy de regreso, estoy de regreso, mis amores. ¡Ay! ¿Vieron que cantamos? Ahí está. Ahí está. Saludos, Meli. Saludos desde Monterrey. Gracias, Spider. Ahora se va a conectar María Bernal. María, conéctate, conéctate. Dice uno que si yo usaba lentes de contacto. No, miren, son ojos reales. Conéctate, María Bernal. ¿Cómo ven este? María, mándame la solicitud. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya te tengo, María Bernal. ¡Oh, Dios mío! A ver si la señal no está a las dos. Te estoy esperando. ¡Yo ya estoy conectada! Oigan, ¿por qué no se conecta María? Oye... Me gusta, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo ves? Oye, ya se te está yendo a internet otra vez. Ya no te escucho nada otra vez. No sé si esto está dando éxito o no. Oye, María, ya ahora sí, vamos a lo que vamos. ¿Qué? ¡Ah! Entonces, aquí estoy. Bueno, dale. Entonces, ¿qué vas a cantar? Pues, lo que tú quieras. Dime qué vamos a cantar. ¿Frío? Hay una canción que hicimos. Ajá, pero yo no... Pues, a mí me gustaría que cantaran algo ustedes dos, tú y Ana. Que cantaran la de... La de... Desde cero. La de... Escucho. ¿Te late que cantemos desde cero? Como que se... Se bloquea un poco, pero... Pero ahí vamos. No, no... Nada más escucho mover la boca. ¿Tú de ahí nos ves? ¿Puedes ponerlo? Ponlo otra vez, por favor. A ver... Ay, no. ¿Y nos oyes? Es que aquí yo no escucho nada. Voy a cantar. ¿Va? Ni yo... ¿Nos oyen? ¿Ustedes nos oyen? Solo el video, María, se ve y se escucha.